Sí, 20 de septiembre, viernes, tenemos proyectado a partir de las 17 horas el acto principal, donde vamos a dejar, como decíamos, inaugurada la parte de iluminación esta nueva, la segunda etapa de comisaría, el lanzamiento de la primera etapa de RAP en la Ruta 50 y la entrega de dos viviendas, que la verdad que de todo lo que hablamos me parece que es lo más importante, con la difícil situación que hoy por hoy se atraviesa y la gente con lo difícil que está tener su casa propia, bueno, nosotros tenemos la suerte en este caso de poder hacer la entrega, hay que ser claros, estas propiedades, estas viviendas vienen de vieja data, del año 2015, si no me equivoco, se arrancaron, bueno, pudimos culminarla nosotros en nuestro periodo, bien, muy contentos, son dos, son las primeras dos, tenemos proyectos, mandamos a vivienda los lotes que tenemos disponibles, Matilde tiene un sector en el sector norte de nuestra localidad, posee la comuna, un lote que está subdividido en 10, nosotros mandamos a vivienda para que evalúen la posibilidad de pedir viviendas sobre esos lotes, no digo que van a venir 10 viviendas, tengo que ser muy claro, pero las que vengan van a ser bienvenidas. Por lo pronto, entrega de viviendas entonces en el marco de los festejos. Todo ese día en el marco de los festejos, porque estábamos muy cerquita, tal vez las viviendas las podríamos haber entregado esta semana que pasó, y las luces, tal vez hace 10 días atrás o 15, decidimos hacer todo en un solo acto, más sencillo y más simple. ¿Y hay festejos populares? Claro, hay festejos populares, se hacen, el ya conocido bailable que se hacen en todas las localidades por lo general, es el viernes a la noche, nos va a acompañar Luna Negra desde San Jerónimo Norte, entrada libre y gratuita, se invita a toda la gente que quiera participar, creo que por lo que está dando el tiempo vamos a tener un lindo viernes, así que bueno, esperemos que salga todo en orden, en paz y en familia. Muy bien, y además digo, conservando esa vieja tradición y sana tradición del Bermuda Anzante, que se llamaba en otros tiempos, que es el baile popular. Sí, daría la impresión como que tenés varios años vos, pero... Vendrá el chaval, pero acá. Bueno, invitar a toda la comunidad que se acerque y a toda la región, ¿por qué no? Sí, sí, justamente, como les decimos siempre, Matilde está muy lindo, Matilde los espera, los invita, tenemos los fines de semana, como sabemos comentar, los sábados y domingos es increíble la cantidad de gente que viene de las ciudades, o sea, de Santo Tomé, Santa Fe, a pasar un lindo domingo donde se traen algún almuerzo, alguna comida o algo para el asador, que cada vez está un poquito más difícil el asador, completar la parrilla, pero bueno. Están las macetas arriba de la parrilla. Están las macetas. Pero la gente se acerca, está lindo, Matilde. Sí, lo decía fuera del micrófono, y vale la pena hacerlo público, que está muy lindo, Matilde. Pensaba también, mientras lo escuchaba usted narrar esta etapa final de gente de otras localidades que se acerca, o gente que viene de las ciudades que se acerca, cómo cambiaría la historia de Matilde si por aquí pasaría el gas natural. Digo, cuando hay familias que se están cada vez más asentando desde las grandes ciudades a Colonia San José, a San Agustín, a Frank, a San Carlos Norte, lo mismo pasaría en Matilde, ¿no? Si estas localidades tendrían este servicio cuasi indispensable. Hay dos o tres cosas que marcan mucho a las localidades. El tema de la accesibilidad, el tema de, por ejemplo, el acueducto nos va a dar calidad de vida, o sea, cambia rotundamente acueducto, gas. Cuando se habla de la bajada en la autopista, como le llaman el rulo en la autopista, son cosas que a Matilde van a beneficiar. Con vos, recién cuando nombrabas del gas natural, gracias a Mauricio Colombo, se hizo el estudio y se avanzó en relación al gas natural para Matilde, cuando estuvimos conversando hace tres o cuatro meses atrás, que se había evaluado toda la obra, estábamos hablando que se necesitaban 52 millones de pesos para poder conseguir que la obra llegue a Matilde, para que ingrese el total de la obra. Habíamos empezado las conversaciones justamente con el gobierno provincial para ver qué posibilidades había de recursos para que el gobierno afronte una parte o una gran parte de eso y que los frentistas, en todo caso, en una reunión que se debería hacer, ver qué posibilidades hay para que realmente si eso se puede llegar. Lamentablemente, este país tan inestable que tenemos, imaginate que en los últimos 60 días cómo cambió todo esto. Y todos estos valores de todas estas clases de cosas que se necesitan para instalaciones de gas, se mueven a valor dólar. Entonces, la verdad, hoy no quisiera ni saber en pesos lo que puede llegar a salir nuevamente esa obra.